El lunes próximo es el Día del Comercio, ¿no? Correcto. El 26 de septiembre sabemos que es el Día del Empleado de Comercio. Pero esto también se suma al martes, porque el lunes es habitual que no vayan a trabajar, porque lógico, es su día, muchos de los locales permanecen cerrados, a no ser que los dueños decidan atenderlo. Pero el martes, ¿qué sucede? Lo acaban de confirmar desde el SEC, el Centro Empleado de Comercio, adhieren a esta medida a nivel nacional, los comercios no van a abrir sus puertas aquí a nivel local en la provincia de Mendoza. ¿Qué dicen ellos o el titular del SEC? Si aquellos empresarios, aquellos comerciantes, quieren abrir sus comercios, lo puedan hacer en forma normal. El lunes, los empleados celebran su día. Por ello, el lunes, los comercios van a estar cerrados en la provincia de Mendoza. Y el martes, confirmado, el Centro de Empleado de Comercio adhiera al paro general por 24 horas, anunciado por la CGT para martes 25. Pero cada comerciante va a poder elegir si se une o no a la medida de fuerza, en reclamo por el rumbo económico que lleva la provincia y la Argentina.